Este martes 5 de abril comienza la segunda vuelta del torneo de clausura con la jornada 12. En el caso del municipal Pérez Celedón le corresponde jugar de visita contra su similar de Grecia. Este partido está pactado para las 2 de la tarde en el estadio Alen Rilloni Suárez. Los guerreros del sur vienen de perder 3 a 2 contra el club Sport Herediano. El cuadro sureño es séptimo en la tabla de posiciones con 14 puntos, con 6 puntos menos que el cuadro que encabeza como es el Sporting. Mientras que en la tabla acumulada es décimo con 38 puntos, muy por debajo del primer lugar que es la Liga Deportiva Alajuelense con 70 unidades. Luego de este partido les corresponde ser casa el domingo 10 de abril, cuando reciban al Club Sport Cartaginés a las 5 de la tarde.